Toda mujer tiene alma de flor, más repares en la tierra que la nutre. Un amplio y diverso programa de actividades se han estado desarrollando desde el mes de junio, precisamente cuando conmemoramos también el natalicio de la Presidenta Eterna de la Federación, Bill Mespin, y arrancó con todo un programa de actividades conmemorativas, de reconocimiento a mujeres desde los diferentes sectores de la sociedad cubana, que son protagonistas de toda la labor que desarrollamos en nuestro país. Se han estado desarrollando en todas las provincias del país jornadas de trabajo productivo como una de las prioridades de la proyección de gobierno y también de la Federación de Mujeres Cubanas para incentivar la producción de alimento como una cuestión estratégica. De igual manera se han estado reconociendo con la distinción 23 de agosto, que es la más alta distinción que otorga la Federación de Mujeres Cubanas, a 300 mujeres, 300 federadas de todo el país. Se otorgó también cinco órdenes Mariana Grajales y 20 órdenes Ana Betancur, que las recibieron en el Acto Nacional de Condecoraciones, que estuvo presidido también por la máxima dirección de nuestro país y nuestro presidente y primer secretario Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Otras actividades también de reconocimiento a mujeres del sector de la agricultura, del sector de la salud, también del sector bancario, es decir, todos los ministerios y organismos han organizado actividades de reconocimiento a las mujeres, dígase en sectores donde hay una alta presencia de mujeres, pero también en aquellos sectores donde no es tan significativa el número de mujeres que los representan, pero sí que merecen también el reconocimiento. Por supuesto, también una de las actividades que hemos estado realizando han sido los coloquios Fidel y la Revolución de las Mujeres, porque precisamente estas actividades conmemorativas han estado dedicadas a nuestro comandante en jefe, también a nuestra presidenta Vilma Espín, y se han estado desarrollando en todos los territorios estos coloquios y también los actos de ingresos de las jóvenes arribantes a la organización. Han sido diversas las actividades, a nivel de las comunidades también, se han estado realizando actividades con la participación de promotores culturales, de activistas del INDER, hemos llamado algo así como un movimiento que se llama Llega y Planta a modo verano, es decir, todas las actividades que hemos estado realizando han estado dedicadas fundamentalmente a las jóvenes, generaciones como garantía de la continuidad de la organización, también a las mujeres fundadoras, a esas que se destacan en los diferentes sectores de la sociedad. Han sido jornadas de conmemoración, próximamente estaremos desarrollando el acto central nacional en la provincia de Villaclara, provincia vanguardia por la emulación nacional y también serán reconocidas las provincias destacadas, entre ellas la provincia de Cienfuegos.